Bueno, Rojas, me dice que no tiene suficientes papelitos. ¿No fue alguna pregunta? Esas botellas, esa actividad es algo, digamos, como nota de evidencia o algo así. Sí, claro, es el ser, claro. Bueno, profe, gracias. Dice, profe, yo la entrego hoy porque mañana me voy de viaje. Bueno, ok. La tercera evidencia, yo ya las dejé cuando empezó la cuarentena. Bueno, Daniela, pues es que la idea no es solo, ah, bueno, Romero me dice, mi mamá se llevó las botellas, ¿qué? Eh, ahí espera que escribiera. Mi mamá se llevó las botellas a mi tedaña y las dejó en el colegio. Ah, bueno, pero por eso yo les decía, téngalas en la casa, porque es que si ustedes las llevan en el colegio, pues seguramente, y si llevan reciclaje también, seguramente allá se los recibían. Pero no había quien les tomara el registro. Es por eso que el profesor Miguel les decía, cuando le preguntaban, ténganlo en la casa, que si llegábamos al colegio en 10 años, por ejemplo, pues en 10 años les recibimos las botellas, es el primer día. ¿Sí? Entonces, pues no sé, me tocaba mirar cómo hacer, porque no tengo como la evidencia, pues. ¿Las botellas entrarían en el colegio? Sí. Profe, el video que mandaste, la explicación, fue el mismo del hipotalón, ¿podría revisar la edad de asignación? Ya lo cambié. Lo acabo de cambiar, de hecho. Lo acabo de cambiar, porque si había subido, wow, no sé qué pasó, pero sí, sí pasó, como que, como que me abrió el link que no era ayer. Pero ya está corregido. Esperen, vuelvo a revisar, esperen, estoy revisando. Sí, ahí ya está corregido. Listo. Yo le entregué a Antier, dice Valentina, bien. Profe, yo te pregunté por qué tengo resfriado, entonces mi hermano va a ir a entregarla. Sí, no hay ningún problema. No, no le veo problema. Por eso es que dije que toca tener cuidado. ¿Y en qué horario están? ¿Quiénes? ¿En el colegio? Pues por ahí está, no sé, a las 5. ¿Puedo estar a las 5? Toca ver, no sé, no tengo ni idea. Evelyn me dice que tiene un problema, que no está en Bogotá. Uf, Evelyn, complejo. Bueno, pues llévalas apenas puedas la otra semana, pero toca que se haga lo más pronto posible. Bueno, Sierra B dice, profe, yo tenía 4 botellas completas y una medio llenar, pero mi mamá me la botó porque dijo que era reguero. Pero porque no le dijiste que el profe Miguel dijo que las guardaran. Y yo le dije eso, y yo le dije que el profesor nos dijo que dijera más eso, que eso, y al último año no le van a escoger y va a ser una nota. Y pues ella me dijo, ay no, eso, eso ya no lo van a usar, boté eso. Y yo le dije que no, pero finalmente él las cogió, las cogió y las echó a la basura. ¿Y ahorita qué te dice? ¿Qué te dice? Sierra, ¿qué te dice ahorita tu mamá cuando las pedimos? Y yo le dije, más si te acuerdas, luego las botellas y que el profesor las está pidiendo. Y pues mi mamá dijo que se siente culpable así, pero con un sarcasmo. Y ahora estoy intentando llenarlas, pero no puedo porque aquí en la casa dejamos de comer papas y paquete. Ah, bueno, no. Lo que pasa es que esta actividad es una actividad no solo llenar las botellas para dárselas al profesor Miguel, no son para el profesor Miguel. Como muy bien, me imagino, me imagino porque es una actividad que toca hacer en una dirección de curso, lo estuvieron que haber hecho el taller de la botella. Me imagino, espero que se lo hayan hecho. Pues resulta que no solo son paquetes de papas, no son solo paquetes de comida. Por ejemplo, yo sé que todos en nuestra casa lavamos, ¿cierto? Se lava la ropa, pues me imagino, ¿no? Y esos empaques, donde viene el detergente, donde viene el jabón, donde viene todo eso, el empaque, puede ser introducción a la botella. La actividad no es solo para llenar esa botella y decir, oh, qué hermoso se ve. No, sino la actividad es por dos cosas. Primero, porque los ecoladrillos se procesan con una empresa con la cual estamos trabajando y con eso surge algo que se llama madera plástica y con eso hacen incluso construcciones. Es decir, estamos cumpliendo algo que se llama labor social. Y segundo, pues toca, ¿cierto? Toca hacer un proceso reflexivo. O sea, cuando ustedes llenan esas botellas, la idea es que eso no se vuelva algo tedioso, algo que se vayan a un bote de basura a coger basura y llenarlo porque no es la idea. Sino más bien, con lo que tú vayas llenando, con lo que tú vayas llenando, o lo que vayas consumiendo, vas llenando, pongo por casa, o sea, te comiste un bombon boom y entonces lo vas metiendo ahí, el palito y el paquetico del bombon boom. El chicle no se puede, evidentemente, ¿cierto? Ah, que me comí un paquetico de papas, listo, ahí. Ay, que se acabó el paquete de fríjoles en mi casa. Lo voy metiendo ahí. Ah, que se acabó el paquete. Ah, bueno, esta fue un paquete de maispira ese de horno. La bolsita donde viene el maispira, esa la pongo ahí. Ah, que se me acabó, no sé, o acabo de estapar un jaboncito. Plim, el paquete lo meto ahí. ¿Sí ven? Entonces, es una reflexión sobre qué impacto estamos generando. O sea, si no hubiéramos botado ese papel en la botella para volverse madera plástica, ¿dónde estaría en este momento? ¿Sí? O sea, esa es como la pregunta. Yo entiendo que durante el año, pues, fue muy complejo por, en términos de la pandemia, digamos que hablar un poco de este tema. Entonces, toca hacer esta reflexión, ¿listo? Por ahí alguien tenía una pregunta, ¿sí? Yo creo que sí se podía echar periódico. No, 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 papel no se puede. Nada de papel se puede, ¿listo? Eso no sirve. Las botellas que tengan papel no se pueden recibir porque el papel, en el momento de que se echen los secoladrillos y se tienen papel, cuando lo procesan, pues, eso se va a quemar. No se va a fundir como realmente pasa con el plástico, ¿no? Ah, bueno, profesor. Listo. Listo, papel no se puede. Yo no sé. Ahí, ¿ustedes vieron en el modo la asignación de tarea de la botella? Sí, señor. Ahí está una imagen de lo que se me ha hecho. Exacto, exacto. Ahí hay una imagen como moradita, como azulita. Ustedes le dan clic a esa imagen. Cuando le dan clic, se abre y ahí sale todo lo que ustedes pueden meterle. Por favor, guardemos esa imagen porque de seguro el otro año vamos a seguir con esa actividad. Muchos estudiantes ya han entregado esa botella. O sea, tenemos grandes cantidades de botellitas allí en el colegio. De chicos que ya han podido entregarlas. Listo, faltan las de ustedes, mis pequeños. Va a seguir leyendo acá los mensajes que me han escrito, que es que ya han como... Dime. Profe, mi mamá me dijo que eso era para que nos dieran sillas o comedores hechos por esa madera plástica. Sí, pues es la idea, pero toca ver. O sea, lo que te digo. O sea, digamos que esto es una alianza con una empresa que recoge esto, que recolecta. Entonces, nosotros estamos mirando. Este año no pudimos hacer lo que hemos hecho los otros años. Ya sabrán por qué, pues por la pandemia. Que es, no sé si ustedes recuerden, el año pasado hicimos premiaciones, antepasado también, los que estaban en el colegio. De los que más hayan recogido o recolectado o reciclado, nosotros del PRAE les dábamos un premio. Entonces, este año, lastimosamente, como no estamos presencial, pues es muy difícil hacerlo. Bien. Pues una pregunta. Profe, ¿de cuánto tiene que ser la botella? Mínimo un litro. ¿Mínimo un litro? Bueno, profe, gracias. Digamos acá, Miska no me dice, profe, yo envié dos botellas de un litro y una de tres. ¿Está bien? Bueno, dejémoslo así. Igual por tiempo ya no alcanzarías a hacer otra. Lo importante es que cuando vayan al colegio, entreguen las botellas, se tomen la foto con Anita, con María, con alguien de las personas de servicios generales, o con Julián o con Tatiana, que les esté recibiendo las botellas. Eso es lo importante. La imagen que tienen que subir es esa, la foto. ¿Listo? Bien, entonces, miremos acá. Samantha dice, profe, ¿y cómo yo no puedo entregar la botella? El video que tengo que hacer es tipo invitación y explicando brevemente el proceso, o solo mostrar el proceso. Las dos. Las dos, las dos, las dos. Actualmente, de viaje, Orozco está... Entonces, si se cae... No entiendo, no entiendo, Orozco, lo que me escribiste. Profe, quiero informar que estoy actualmente en un viaje. Entonces, si se cae o pasa cualquier cosa, es por eso. ¿Cómo así? Si se cae, ¿qué? ¿El video? ¿O qué? Yo creo que es de la conexión. Ah, ok, ok, ok. Se me cae la conexión. Ah, ya, ya, ya. El martes está bien, Angeline. Sí, pues dejémosla ahí. Para ti. Es para hacer casitas de mara plástica, es para los recicladores. Bueno, también, digamos que estos proyectos también salen casas para los perritos que están viviendo en la calle, que es una muy buena idea. Bueno, se pueden hacer muchas cosas también. Entonces, nosotros, cuando hablemos con la empresa, pues miraremos el destino también de esto. Pero lo importante es, primero, la labor social. Y segundo, la reflexión que ustedes puedan hacer de la cantidad de material que nosotros podemos consumir en un solo día. Si nosotros fuéramos serios con estas botellitas y las cargáramos todo el tiempo, vamos a ver que el proceso de producción de basura es altísimo en nosotros. ¿Listo? Bueno. Dice acá, profe, yo te pregunté por qué tengo resfriado. Entonces, mi hermano, ¿verdad? Creo que me olvidé. No. No nos hicieron el taller. ¿No les hicieron el taller? ¿Quién es el director de curso? No, profe, no nos hicieron el taller. No nos hicieron el taller. ¿Quién es el director de curso? La profe. Y me iba a entrar. Y ahí mi. La profe. Y yo le dije, profe. Profe, el profesor Julián. Sí, profe. ¿Cuál es el taller, profe? Mejor dicho. Hagamos una cosa. Pues, es que ya no tiene sentido hacérselos porque las botellas son para el domingo. Este taller nosotros lo enviamos hace tres semanas para que los profes en su dirección de curso les hicieran el taller. Pero espérenme un momentico. ¿Por qué en nuestra dirección de curso no nos han dicho nada de un taller, profe? Disfruto y lo... No, pero es que ya que... Espéreme, espéreme. Profe, ¿qué taller? Eh... Espéreme, espéreme. Profe, ahora que me acuerdo, nosotros la semana pasada en la dirección de grupo, nosotros nos mostraron un video y unas tres preguntas. Pero es que, profe, yo, por ejemplo, no pude anotar las tres preguntas porque la profesora las dictó muy rápido. Ay, profe, una cosa, Santiago Ángel está con el nombre de Harold Galindo. No, profe, era Santiago Ángel. ¿Por qué prendió la cámara? Pero no. Voy a prender la... Voy a prender el audio y la cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí un... ¿Se cambió, Galindo? Ya, yo prendí el audio. Para que saquen al otro. ¿A qué? No, profe, era Santiago Ángel el que tenía el nombre de Harold. No, pero es que Santiago prende cámara. Es que Santiago ahorita... Pero es que él ahorita prendió cámara y se vio de que estaba ahí con el nombre de Harold. Ajá, sí, estaba ahí con su... Y... Bueno, ya sabemos quién es el infiltrado. Listo. ¿Quién es el impostor? O sea, Harold ya está en clase. Sí. ¿Quién sabe quién era el otro? Bueno, voy a hacer... Voy a seguir leyendo. Otra vez le respondo a... Asegura. No hay problema que le entregue a tu hermano. Sí que se tome la foto a él. No importa. Allá en el colegio. Dice, Ángel y profe, acabé de ver las botellas para mostrarte y no estaban donde yo siempre las tengo para mi mamá. No lo sabía, entonces yo vivo con mis tíos y bla, bla, bla. Bueno. No entiendo. Oye, ¿qué pasó con las botellas? No, alerta. Dice, profe, las personas que viven a esa casa de madera plástica, el plástico no les afecta. Bueno, eso es muy procesado, ¿no? Eso es muy procesado, entonces no pasa nada. Profe, una pregunta. ¿Nos puedes decir cuáles son las preguntas de ese taller, profe? No, no, no. No habían preguntas de ese taller, creo. No, es solo que les tenían que mostrar cómo se llenaba la botella. ¿Sí? Ah, vale. Es que, profe, nosotros la semana pasada nos hicieron otra cosa, ¿no? Es que nos mandaron un video que estaba hecho por el profe Jonathan, el director del grupo de Quinto. Pero es que, profe, yo no me acuerdo de las preguntas. No, eso era otra cosa. Eso era otra cosa. Profe, yo le envío las preguntas por el chat de usted y se las manda la chat. Gracias, Camilo. Bueno, bueno, no se puede porque estoy en Zoom. Paula, sí, tu hermano se puede tomar la foto. Gracie dice, María José me escribió que no puede entrar a clase por temas de internet. Bueno, yo subo la clase de YouTube igual. Y acá ustedes me están enviando las preguntas, ya se las envió. ¿Quién es, a Mercha? Sí, profe, sí, señor. Son tres, profe. Ahí ya están. Y acá vamos a poner... Y acá vamos a poner... Listo, profe, gracias. Listo. Y gracias también, Camilo. Listo. ¿Alguna duda más respecto a todo este tema de las botellas que están allí todos estresados con eso? La idea, vuelvo y digo, no es que ustedes generen, pues, una neurisma por llenar botellas y que tengan que correr por llenar las botellas ni nada de eso. No. Sino que la idea es que se puedan ustedes generar esa reflexión, o sea, ese pensamiento. ¿Sí? Yo entiendo que no todos pueden llenar las cuatro botellas. Si pueden entregar tres, pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? No, 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 sí. Pero, la idea es que ustedes cumplan, ¿sí? Con el... con lo que se ha pedido y, primero, en el protocolo hay muchos chicos que han entregado esas botellas, pero no se les vale porque tienen periódico, porque tienen papel, porque están muy vacías. O sea, recuerden que esas botellas tienen que estar totalmente llenas, o sea, que uno las aprisione un poco, perdón, las presione, perdón. Y ahí se genere, no se genere, digamos, que se doble o algo así, sino que tienen que estar totalmente duras. Es muy difícil hacerlo, ¿sí? Pero, lo que lleva, digamos, a la reflexión de esto, es que ustedes puedan pensar cuál es la producción de plástico que nosotros realmente consumimos todo el tiempo. ¿Sí? Todos los empaques que hay, plásticos, digamos, van allí, y eso va a generar, digamos, que una reflexión en ustedes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está allí? ¿O todo claro? Sí, yo creo que todo claro. Listo, muy bien. Ahora, la profesión, yo en Edmode les acabo de publicar una imagen, y la profesión me dijo que les compartiera lo siguiente, esto va a ser muy breve, ¿listo? Listo, va a haber una actividad de narración oral y cuentería, por la que vamos a estar de sexto, séptimo y octavo, ¿listo? Entonces, vamos a tener a este artista, Pablo Torres, que la idea es conectarse para ver esto. Entonces, esperenme un momento, miro, porque veo que, 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 que no tengo acá el, 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 el enlace. Me imagino que es en el, el, el Facebook del colegio, ¿listo? Me imagino, porque no, no me envió el link. ¿Listo? Igual la imagen está allí. ¿Cómo es el Facebook del colegio? ¿Colegio 6H? No, recuerdo. No tiene al, al colegio en Facebook, uy, por Dios. Es que no tengo Facebook, por favor. ¿Ninguna de tus, de tus familiares? Aparece como Colegio Santa Isabel de Hungría, tal cual, ¿listo? Bueno. ¿Ninguno de tus familiares tiene Facebook? No te creo. Solo mi papá, por favor. Ah, pero, si ves, un familiar tiene Facebook. Bien, tu papá. Aparece como Colegio Santa Isabel de Hungría, tal cual, ¿listo? Ahí en Facebook. Bueno, profesor. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Igual la imagen ya la subí a Admodo, para que la tengan ahí en cuenta. ¿Listo? ¿Ya era hasta ahí? Sí, profesor, bien. Bien. Entonces, nosotros veníamos hablando también de cómo aparecían los átomos, cómo se relacionaban entre ellos y formaban los estados de la materia, ¿cierto? Estamos hablando un poco de cómo se dan las transformaciones de los estados de las materias, de las materias, los estados de la materia, y, pues digamos, cómo estos modifican sus átomos a partir de lo que se tiene, ¿no? Que es la temperatura, ¿listo? Ahora, vamos a hablar de varios procesos que se dan con la materia, ¿listo? Entonces, dentro de estos procesos, vamos a ver los siguientes. Bueno. Entonces, tenemos cuatro estados de la materia en esta imagen, pero recordemos que son cinco estados de la materia. ¿Cuáles serán los cinco estados de la materia? El sólido, líquido, vacío, soplásmico, condensado de voz. Condensado de voz. De voz e Einstein. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Excelente. Condensado de voz e Einstein. Entonces, nosotros estamos teniendo acá que estos estados de la materia van a brindar ciertas propiedades también, ¿listo? Entonces, digamos que en este caso, vamos a ver que estos estados de la materia van a pasar, ¿cierto? De un estado a otro, pero a partir de un proceso. ¿Sí? Hay varios procesos que permiten eso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo son estos procesos. Bueno, acá Paula me dice, profesor, yo entregué mis botellas a un reciclador porque Julián nos lo autorizó. Bueno, eso me tocaría verlo. Escribele a Julián para que te mande con una especie de autorización o algo así. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se llaman esos cambios de estado. ¿Listo? Yo creo que se llaman masa, volumen y densidad. Bueno, esas son unas propiedades que tiene la materia, ¿no? Esas son propiedades de la materia. Respecto a los átomos, cómo se están concentrando, cómo se expanden, ¿cierto? Pero yo lo que estoy diciendo es, vamos a hablar de los procesos que permiten los cambios. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese proceso? Están en pantalla. O sea, ustedes los están viendo en este momento. Si yo voy a pasar de sólido a líquido a ese proceso, ¿le voy a llamar? Fusión. Muy bien. Fusión. ¿Cierto? ¿Cuándo podemos ver este cambio de sólido a líquido? ¿En qué ejemplo? ¿Hielo? ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo la temperatura está más alta? Listo. Muy bien. El ejemplo más claro es un hielo. ¿Me refiero a hielo? Es decir, yo pongo un pedazo de hielo en una mesa, no sé, ahí en el piso. ¿Y qué empieza a ocurrir? O sea, lo saco de la nevera y lo pongo ahí afuera. ¿Qué empieza a ocurrir? Se va derritiendo. Se va derritiendo. ¿Por qué se derrite? Por el calor y porque no está en... Ah, espera, tú. Muy bien. Si yo lo pongo afuera, ¿cierto? Se empieza a derretir, se vuelve agua. ¿En Bogotá estamos calientes o fríos? Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura? 37 grados. Uf, no. En Bogotá. 18 a 17 grados. En Bogotá no podemos estar a la temperatura corporal. Imagínate que estudiéramos a 37 grados. O sea, sería muy, muy caliente. No, a 37 grados está el cuerpo. No, profe. Tú lo antes dijiste que era entre 10 y 18 grados. Muy bien, muy bien. O sea, acá en Bogotá, la temperatura promedio, obviamente eso puede bajar. Nosotros hemos estado por debajo de 10 grados centígrados, por supuesto. Por supuesto que hemos estado menos de 10 grados. Pero, pero la temperatura de Bogotá más o menos se va a tener entre 10 a 18 grados centígrados. Más o menos. Ese es el rango. Incluso Bogotá ha estado, creo que la temperatura más alta registrada en Bogotá ha sido 25 grados centígrados, si no estoy mal. Que es una temperatura muy alta. Cuando esos días que hace muchísimo sol acá en Bogotá. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos en un lugar frío, y acá les dejo la pregunta para cuando se corte la comunicación y nos volvamos a conectar. Si estamos tan fríos, ¿por qué al sacar un hielo se derrite? Todavía no lo respondan. ¿No? Todavía no lo respondan hasta que nos volvamos a conectar. ¿Listo? ¿Por qué al sacar ese hielo y ponerlo acá en Bogotá se derrite? ¿Por qué? Si estamos en frío. ¿Listo? Entonces, esperemos que se desconecte y nos volvemos a conectar. ¿De dónde estamos? Ahí está, un clave. Ahí está, un clave.